En los 80 los bailaste, los cantaste y los gozaste Y ahora en los 90 los vuelves a bailar, los vuelves a cantar y los vuelves a gozar Si, pero ahora con tu favorito, con tu preferido El gitano de la música tropical romántica Gil Rivera y su grupo, Gitano En esta colección de fuentes tropicales y porque estamos de fiesta Yo te invito a bailar en esta fiesta gitana ¡Como lleno! Vamos a bailar, vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo gitano para bailar Vamos a bailar, vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta para gozar Fiesta suavecito 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 Y estás suavecito, y estás suavecito Y estás suavecito, y estás suavecito Ella vive, aunque una estrella Es un canto de telenovela Ella quiere algo más, para dejar su vida Para dejar su vida Se empeña en batallas perdidas Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar, la noche acaba ya Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar, la noche acaba ya Ella busca las altas esperas Ese amor que supera por ella Ella quemó su vida entre copas y risas Con políticos, duques y artistas Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar la noche caballa Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar la noche caballa Dice caballero, caballero Música Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar la noche caballa Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar la noche caballa Macumba Por enamorado, por enamorado miren nada más Lo que me ha pasado, lo que me ha pasado para lamentar He tenido amores, he tenido amores por todo el país Pero lo confieso, pero lo confieso no he sido feliz, no he sido feliz, no he sido feliz Solo la chamarra de cuero me quedó de la güera que conoce Guerrero La que conocí ayer Pachuca dijo quererme mucho y se fue pa' Toluca Cuando estuve allá por Durango conocí a una chilanga que estaba como manto Por andar con la de Chihuahua en Peñiste Paraguas y me quedé sin nada Todas me dejaron, estoy llorando, con el corazón papaloteando Todas me dejaron, estoy llorando, con el corazón papaloteando ¡Sí! ¡A la mujer, compadre! ¡A la mujer! ¡Uh! Me dejaron, estoy llorando, con el corazón papaloteando Papaloteando Todas me dejaron, estoy llorando, con el corazón papaloteando Todas me dejaron, estoy llorando, con el corazón papaloteando Todas me dejaron, estoy llorando, con el corazón papaloteando Me perdonen las flacas, me perdonen las flacas por no cantarles ahora Pero mi canción va toda, pero mi canción va toda, todita para las gordas Mas hoy se dan ilusiones, mas hoy se dan ilusiones las gorditas Hoy presentes, a las que me refiero, a las que me refiero son gorditas diferentes Le canto a las gordas, a las gordas de picón Yo le canto a las gordas, a las gordas de manteca Y le canto a las gordas, a las gordas de chicharrón Le canto a las gordas, a las gordas de maíz Música Le canto a las gordas, a las gordas de frijoles Le canto a las gordas, a las gordas de manteca Y le canto a las gordas, a las gordas de chicharrón Le canto a las gordas, a las gordas de maíz Música ¿Quién dijo que existen fronteras, idiomas y color de piel Para la música de Gil Rivera y su grupo gitano Todos somos iguales, somos un pueblo de hermanos Donde todos disfrutamos y gozamos Porque estamos de fiesta Sí, en esta tu fiesta gitana Gil Rivera y su grupo gitano Siempre juntos, siempre contigo Música 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 Música